Buenos días jóvenes, hoy tenemos una clase de programación de base de datos donde explicaremos el desarrollo de un ejercicio completo con lo que es codificación, vamos a poner lo que es aquí ahora en pantalla pondremos ahora lo que es el tema a desarrollar, codificación en lenguaje C de programas secuenciales, entrada, proceso y salida, hemos analizado anteriormente lo que son códigos y diagramas de flujo para poder realizar ejercicios que tengan este proceso, solamente entrada, proceso y salida en la parte de abajo dice realizar un diagrama de flujo o pseudocódigo, que hemos utilizado por Tidal Roast donde también tengo que gestionar dentro de su actividad el diseño de pantalla y la codificación es un programa que ingresa el monto a calcular y presenta el resultado del valor descontado y en este caso el 15% y el valor agregado el 15% porque este es un ejercicio con dos salidas, dos resultados, con un solo ingreso que es el monto y calcular estos valores, ¿no? Bien, me pide hacer un diagrama de flujo, entonces vamos a hacerlo puedo hacerlo directamente en presente o puedo hacerlo en Word Yo he escrito en Word, he desarrollado un miento Primero le he puesto aquí el enunciado que dice ingresa un monto, calcular y presenta el resultado del valor descontado del 15% y el valor agregado del 15% Este programa, como en la parte anterior decía, que hay que hacer entrada, proceso y salida Bien, entonces vamos a ir escribiendo Aquí ponemos entonces inicio Este es una entrada, este es un símbolo de entrada por teclado donde solamente pondremos aquí la variable del monto M de base del monto M de base del monto M de base del monto Ya, ya aquí tenemos el proceso El proceso por el cual vamos a calcular primero cual es el valor porcentual es igual al monto por 15 dividido a la ciudad Pues aquí tengo el primer cálculo en este caso el valor porcentual Y hay que calcular ahora el descuento en este caso valor descontado valor descontado igual el monto menos el valor porcentual Ok Vamos a tratar de decir que tienen aquí los tres procesos la mejora de los espacios Ok y el valor agregado o sea el valor ya el monto agregado es igual al monto más el valor porcentual En este caso el valor porcentual es el 15% del monto y ese 15% o lo restamos cuando es un descuento y lo agregamos cuando es un ¿verdad? un aumento Las salidas que me pide el programa en este caso vamos acá al símbolo de salida valor descontado valor descontado valor descontado seguido y valor también agregado pues el resultado con su valor descontado y con su valor agregado y por fin y en este caso el símbolo de pues así quedaría unos kilogramos sabiendo que tenemos que agregarles estas cositas en el momento que ya vaya a codificar este es el proceso de ingreso de entrada acá están los procesos los cálculos y acá están las salidas por eso le decimos que esto es un programa de proceso circuncial de entrada proceso y salida una vez que hemos planteado el diagrama vamos a la parte de la codificación para codificar este programa habíamos dicho naturalmente que podemos usar una de la forma online o si no instalar ya un programa yo he instalado aquí el bcw de borlanc aquí ya tenemos un programa guardado vamos a poner file mi voy a empezar desde cero ok ok entonces aquí empezaremos a hacer nuestro programa ok empezamos siempre a mejorar intuitive google siempre que se ha eliminado en el google sqio.h vamos a ir escribiendo cada una de las líneas y comienzan a ponerse a trabajar y vamos a utilizar otra librería que es para poder trabajar con una sentencia para que pause nuestra salida bien estamos ya en el main si aquí aquí vamos a declarar las variables que hemos utilizado entonces como es un valor decimal podemos poner plot la variable del momento valor porcentual valor descontado vamos a la entrada vamos a la entrada vamos a la entrada y ya usamos el argumento el vargasl m indica que se va a pedir en cada línea en una línea distinta no 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 estoy colocando en el scan el tipo de variable el tipo de variable que estoy ingresando y la variable respectiva pero siempre acompañado de la ampersand ok aquí ya estoy utilizando las sentencias en este caso la función es screen y esta vamos a utilizar argumentos en el print un argumento de escape y en el scan hemos utilizado por ahora un argumento de formato en este ingreso este es un solo ingreso ahora nos toca el proceso lo mismo que planteamos en el grama de flujo vamos a ponerlo acá entonces ponemos a la porcentual es igual a 90 por 5 y como así la diferencia es igual valor descuentado igual 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 agregado igual 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 sí entonces ahí están los procesos vamos a la salida la salida la haremos con primer redactar un mensaje en el texto que se refiere a la salida. En este caso. Vamos a ponerle con letras porque en el momento siempre los símbolos me fallan. Entonces, hasta ahí, lo que es el texto. Y al lado, siempre en el lugar donde quiero presentar el valor, pongo el argumento de formato. Por ciento. Punto dos. Esa es la manera como yo quiero presentar mi resultado de un valor tipo float que está delimitándose a dos decimales. Luego pongo las primas. Cierro comillas. Fuera de las comillas, separado por coma, pongo la variable que estoy presentando. Valor de la entrada. Hago lo mismo con la otra salida. Valor. Valor. Valor de la entrada. Valor de la entrada. Valor de la entrada. Bien, aquí ahora vamos a poner ya nuestra salida del programa. Para hacer una pausa, por eso puse la librería STDLIT, se coge esta opción, System Pausa. Voy a agregar este programa, lo vamos a guardar. Vamos a guardar, lo vamos a guardar. Gracias. 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 Gracias.